Música Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que se va a realizar el día de hoy quien les habla la profesora Fanny Medina ahorita estoy en la dirección general del currículo que dirige la profesora Solimar Salazar y me acompaña en el día de hoy la profesora Jenny Ramírez, directora general de educación inicial Gracias Fanny Bueno, para mí es un placer estar en este conversatorio en los procesos que mejor conozco como maestra que es la evaluación y su pertinencia con el currículo específicamente nuestro currículo del 2005 que es el que tenemos establecido legalmente con el que todas las maestras y maestros deberían de estar realizando sus procesos pedagógicos Me encanta hablar del tema de evaluación que es un tema árgido y que a pesar de que hemos tenido mucha formación y lo establece el currículo 2005 establece todas las pautas para desarrollar ese proceso siempre se convierte en un nodo crítico pero fíjate que la evaluación en educación inicial es un proceso que se da de manera permanente es un proceso de valoración de las potencialidades que tienen las niñas y los niños de los aprendizajes adquiridos y además de todas las condiciones que nos afectan ¿Qué evaluamos de las niñas y los niños? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la maestra lo hace en educación inicial? Fíjate, te voy a explicar que evalúo los aprendizajes a ser esperado evaluamos el desarrollo de las niñas y los niños en ambas etapas porque el nivel de educación inicial comprende la etapa maternal y la etapa preescolar evaluamos el ambiente de aprendizaje así como también su ambiente familiar patrones de crianza evaluamos las interacciones que se dan de las niñas y los niños con sus pares con la familia y con sus maestras así como otros adultos en su comunidad y en todos sus contextos ¿Cómo lo hacemos? Bien interesante Tenemos muchos procedimientos y técnicas que se utilizan en la evaluación entre ellos tenemos la técnica de la entrevista que es estructurada y semiestructurada pero la observación que cada docente desarrolla y afina con la práctica del día a día tenemos una observación casual, una observación deliberada tenemos una observación focalizada, también tenemos la observación grupal e individual una observación directa y diferida dentro también la participativa Fanny Claro Ok ¿Dónde lo hacemos? Nosotros evaluamos en todo momento evaluamos en los centros de educación inicial las aulas por supuesto de educación inicial en el hogar evaluamos en la comunidad desde los espacios familia-comunidad ¿Sí? ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos de manera continua y durante todo el año hacemos al inicio una evaluación diagnóstica ¿Sí? Cuando desde el momento que estamos inscribiendo en la niña ¿Estamos evaluando? Estamos evaluando ¿Cómo fue su embarazo? ¿La gestación de ese niño dentro del vientre materno? ¿Si la mamá tuvo un control? ¿Si no lo tuvo? ¿Si tuvo problemas al nacer? ¿Cómo fue ese parto? ¿Cómo ha sido su crianza? ¿Qué lugar ocupa esa niña y ese niño dentro de la familia? ¿Si es el primero o es el segundo? ¿Sí? ¿Me explico? Ya eso es todo un proceso porque nosotros nos convertimos en esa seguidora y respetando sus particularidades e individualidades de cada niño y cada niña Que tiene que ver con su contexto Así es y con todo su desarrollo También evaluamos la otra técnica que tenemos para evaluar Te dije al principio de la entrevista Te dije que hacemos los registros Ok Son instrumentos que se utilizan dentro de la evaluación Registros diarios, anecdóticos Usualmente dentro de todo este proceso de evaluación Donde existe la integralidad ¿Verdad? De todos estos elementos que van surgiendo De todos estos elementos emergentes Podríamos mencionar que siempre nos estamos al día con la familia El acompañamiento o el responsable por ese niño Fíjate La formación de las niñas y los niños No se puede ver separado de su contexto inmediato que es la familia Porque esto es un proceso que se da unido Y que gracias Hay que ver el bien que detrás del maraje Gracias al plan Cada familia y una escuela tuvimos la oportunidad de afianzar Esos lazos que se vienen trabajando con la familia Y que ha permitido evaluar desde el hogar Todas esas necesidades, todos esos intereses Y esas potencialidades que tiene cada niña y cada niño No podemos ver el hecho educativo separado de su entorno familiar De lo comunitario Porque este es un niño que es un ser individual Un ser social Y es uno de los criterios de la evaluación que se respetan Pues que lo tenemos que ver Que es individual, que es social Que además Se desarrolla y crece Dentro de la escuela, familia y dentro de una comunidad Escuela, familia, comunidad Así mismo lo vemos No lo podemos ver alejado de esa realidad Claro, claro Bueno Este ¿Y cuáles serían las propuestas? Fíjate Nosotras tenemos Para avanzar Yo pienso que la evaluación Ajá En educación inicial Es una evaluación completa Yo transformaría muchas cosas Y nosotras transformaría Contextualizaría Muchos aspectos Del currículo Al momento que tenemos Porque nuestro currículo Del 2005 Soy una defensora del currículo Porque veo que es un currículo Completamente Que está Centrado En el aprendizaje integral De esa niña y ese niño Más que el currículo Sería el diseño curricular O el diseño Así mismo No, pero es un currículo Porque vamos a Porque vamos a Y si lo fuésemos a hacer Con un diseño nuevo Yo no lo haría O sea, mi propuesta es Potencializar El currículo del 2005 Este Ampliar Los campos de observación De esa niña y esos niños Para la evaluación Que es el paso previo Para lograr una planificación Adecuada Que me Contribuya A desarrollar Integralmente A esa niña Y ese niño Porque yo no puedo Planificar Si antes No he evaluado A ese niño Para saber Que es lo que Necesita Potenciar En ese proceso Pedagógico Además Que nuestra evaluación Tiene Unas características Particulares Que Pudiera decir Que no La Pudiera ver En otro nivel Aunque no soy Conocedora De la evaluación En el nivel De educación Primaria Y mucho menos En el de media Pero si puedo hablar Desde la experiencia Esta es una evaluación Como te dije al principio Totalmente cualitativa Sus características Entre ellas tenemos Que es preventiva ¿Por qué es preventiva? Vale Porque nos permite Detectar a tiempo Algunas situaciones De riesgo Física Sociales Psicológica ¿Si? Y además Algunas situaciones Inadecuadas Utilizadas En el proceso Educativo Claro ¿Si? Con el propósito ¿De qué? De tomar acciones Inmediatas De tomar acciones Inmediatas Y que sean Pertinentes Fíjense bien Que con esta invitada Tenemos Que volver Que hacer Otras Otras Aperturas Otros Conversatorios Así es En vista de ello No es solamente La postura De mi jefa Mi jefa de línea Jefa general Disculpe mi profe De educación inicial Sino también Que la propuesta Venga desde el terreno De cómo Están evaluando Mi profesora Y mi profesora Y mi maestra Mi maestro De educación inicial Así es Muchísimas gracias De nada Siempre vamos a estar Al pendiente Y abiertas A todas las propuestas Que surjan Desde el territorio Como bien lo dijiste Muchas gracias Muchas gracias De compartir Esta socialización De evaluación Y espero que haya sido útil Para todas mis maestras Y maestros En cada uno de los territorios De las entidades federales Pero que además Quedé corta O sea Quedé Con muchas ganas De seguir hablando De la evaluación En educación inicial Vamos a seguir avanzando Porque este Congreso Nacional Curricular 2022 Da para eso Y mucho más Porque los maestros Que no son de educación inicial Van a aprender De ti Y de mi maestro De educación inicial Cómo se está evaluando La evaluación Debe ser con ti Humanizada Así es Muchísimas gracias Adiós Música 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 Música